Este viernes a las 22 horas, a partir de las 22 horas, tenemos un espectáculo de tango, pero desde un tango desde el 1950 para acá, o sea, vamos a hacer Piazola, vamos a hacer Chico Novarro, el área Blasquez, y es un espectáculo que de alguna manera busca homenajear la trayectoria de Jorge Rodríguez, el bandoneonista, ese vecino que todos conocemos, que hace tantos años hace cosas por la música en nuestro pueblo, así que bueno, un poco es el encuentro, los músicos que vamos a participar, somos todos músicos que hemos compartido en algún momento los trayectos de su carrera, va a estar Leila y Javier bailando, va a estar Yamile y Walter bailando, los músicos son Luis Nievas, mi hermano en la batería, Maite Celaya, Daniel Piñero, Jorge Rodríguez de Bató Calvando Neón, yo en piano, y los cantantes invitados son Emilia Ramunda, Cacho Rey, el tío de Emilia, como parte de Ushuaia Tango, que fue una de las formaciones que tuvo Jorge, en las cuales él participó, y tenemos una novedad ahí, una cantante nueva en la ciudad que es excelente, que es Romina Luchini, así que bueno, realmente los esperamos, es de entrada libre y gratuita, y bueno, va a ser una fiesta para la música ciudadana. ¿Cómo es frecuente en la sala Lini Marcial? ¿Hay que estar un rato previo para conseguir entrada y demás? ¿Va a ser la misma metodología? Exacto, sí, lo mejor es que la gente se pueda acercar 30, 40 minutos antes, para encontrar un lugar, bueno, porque es por orden de llegada. ¿Aproximadamente cuánto dura el show? Y vamos a estar arriba de la hora y media, así que va a ser, vénganse abrigaditos y con ganas de quedarse un rato largo. ¿Recordamos entonces el horario y el lugar? Bueno, es este viernes a las 22 horas en la sala Lini Marcial.